...porque ya sabéis que siempre tenemos la actuación en directo, voz en directo, música en directo, todo de nuestra querida Virginia Lawat. La primera canción que interpreta esta noche es como para pedir perdón, porque es así, es... I'm sorry. I'm sorry, so sorry, that I was such a fool. Well, I didn't know love could be so cruel. Oh, 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 yes, you tell me mistakes, I'll put up in your world and ride the run that's been done. Oh, 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 yes, I'm sorry, so, so sorry, please accept my apology. Well, I was blind and I was too blind to see. Oh, 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 I'm sorry, so, so sorry, please accept my apology. Sí, señor, Virginia Lavois pidiendo perdón a aquellos que no saben cantar, que no cantan como ella, efectivamente a esos mediocrecillos que intentan hacer algo en la vida, pero no consiguen tener ese pájaro maravilloso en la boca como tiene ella.